Esteve, porque en los últimos días también hay un caso que ha revolucionado a la opinión pública y tiene que ver con los grandes... Enormes sueldos justamente que ocupan las autoridades de Lepre que siempre fueron cuestionadas pero en los últimos días se volvieron a aumentar son cifras muy elevadas y por eso desde lo que es el cuerpo de legisladores de la provincia está tratando de ver por qué, por qué están estos sueldos tan elevados por eso estamos en contacto con el diputado José Luis Esteves, ¿cómo le va? Muy buenos días, María Tapias y Jorge Pereira los saludan en Sonda Noticias Buen día, buen día María, buen día Jorge y a toda la audiencia ahí en el piso, ¿no? José Luis, sin duda el tema de este... impresionante, porque no sé si tiene otra forma, otra palabra del aumento de sueldo que se hizo las autoridades de Lepre Sin duda la sociedad sanjuanina lo está viendo de muy mala manera de que mientras en algunos casos el aumento llega al 30% tienen enormemente el porcentaje de aumento ¿Qué están haciendo los diputados, usted personalmente, para que esto se cambie y se controle justamente a la hora de dar aumentos a las autoridades? Sí, así es, vos bien lo has dicho Jorge, la verdad que, bueno, nos hemos enterado tomado todo público a través de los distintos medios en los últimos días, en los últimos meses, ¿no? que vienen viendo cuestiones que lo ponen en el tapete algunas decisiones que han venido tomando los directivos de Lepre pero en este caso salió a la luz que en el mes de marzo también aumentó su salario en unas cifras siderales, que la verdad que no tiene asidero, no corresponde primero no corresponde, no sé si es legal, pero al menos ético no lo es y menos en este momento en que está atravesando la provincia, el país y el mundo, obviamente, ¿no? pero bueno, a nosotros nos compete acá San Juan respecto a lo que tiene que ver con esta crisis sanitaria que también afecta en parte muy importante a la economía de los sanjuaninos y donde mucha gente ve menguado sus ingresos y en algunos casos hasta deja de percibirlo y de pronto que nos enteremos que un estamento del Estado que depende directamente del Poder Ejecutivo, así lo dice la Ley de Creación haya tomado la... arbitrariamente o haya tomado la decisión de aumentarse el sueldo de una manera escandalosa la verdad que ha rendido la luz de alerta de toda la sociedad y sobre todo de la Cámara de Diputados que obviamente consultado con el Vicegobernador, el Presidente de Bloque, el Diputado Abarca y obviamente también el Gobernador se ha impulsado un proyecto de ley para ponerle un costo a este tema, ¿no? Y es así que en el día de ayer, de antes de ayer, se ha presentado un proyecto de ley que, vuelvo a repetir, ha sido impulsado desde el Gobernador y con el Vicegobernador y bueno, y obviamente el Diputado Abarca como Presidente del Bloque, el Diputado Calife y quien les habla con el fin de modificar la ley actual que regula todas las disposiciones y la autonomía que pueda tener el EPRE para ponerle un monto en los salarios que tengan los directores, ¿no? que el mismo va a ser el 90% del sueldo de un ministro que es lo que cobra un ministro por todo concepto porque la ley de creación en su momento del ente, que es la 66-68, establecía primero dice que el ente descentralizado, los entes centralizados y descentralizados dependen del Poder Ejecutivo. Esto no solamente es para el EFRE, pero nos ocupamos hoy de este caso sino es para todas las agencias o sociedades del Estado, empresas del Estado y distintos entes que estén en actividad o que se creen en algún momento. Claro. Todo dice que las funciones que llevan a cargo los directivos son funciones similares a las de un ministro y por ende los sueldos deben ser asimilables a lo mismo. Y aparte, tampoco corresponde porque no pueden superar de la manera que superan el sueldo del responsable mayor de la provincia que es el gobernador. Claro. Nos hemos querido con este proyecto de ley, de alguna manera, que va a tomar el Estado parlamentario en la semana próxima, ponerle un límite a este tipo de medidas que arbitrariamente han tomado los directivos del EFRE. Bien. José Luis, ¿se habla de sueldos o de cifras de 600 mil pesos aproximadamente para las autoridades? Claro. ¿En qué porcentaje superan al sueldo de un ministro, por ejemplo? Dos veces más, tres veces más. Dos veces más. Claro. Claro. Es mucho. No, más. Es mucho. Y del gobernador, inclusive. De esta manera, van a cobrar el 90% del sueldo de un ministro, que es alrededor de 220 mil pesos, pesos más, pesos menos, ¿no? Bien. Pero aparte no corresponde, e inclusive en la letra chica de la ley que crea al ente, porque primero, en la 66-68, que es la ley de creación, se titulaba que los directivos tenían que tener un sueldo asimilable a un secretario del Poder Ejecutivo, ¿no? Un secretario ministerial. Y después, en el año 97, entra y se hace una reforma de este artículo de la ley y queda sujeto a que el directorio podrá dictar los mecanismos para ponerse los sueldos a ellos mismos, ¿no? Y bueno, eso es un gris que está ahí, que la verdad que es algo medio contradictorio, porque también dice que dependen del Poder Ejecutivo directamente o indirectamente. Y si dependen del Poder Ejecutivo, nadie puede ganar más de lo que gana el mandatario. Claro. Entonces, de esta manera, bueno, también le superan dos veces el sueldo del gobernador. Bien. Ha sido un exabrupto que se ha tomado, y bueno, que obviamente el gobernador, el Poder Ejecutivo y el vicegobernador no han hecho sordos a este tema y se ha tomado la decisión de trabajar en un proyecto de ley para modificar la ley 6797 o 524A, que es la actual ley por la cual se rige el EPRE, y ponerle un tope al tema de los salarios, ¿no? Bien. Ustedes saben que esto es público también, lo está comentando, se sabe ya que se está trabajando en un tope para estos sueldos, José Luis. ¿Han tenido algún contacto con las autoridades del EPRE actualmente para que sepan que esto está funcionando? O incluso hacer un mea culpa y decir, no, bueno, sí, realmente estamos... No, yo personalmente no, yo personalmente no, sinceramente no he tenido contacto con ellos, no sé si lo habrán tenido con el presidente de la Cámara, pero de todas maneras, en algún momento tendrían que hacer una mea culpa y ver la poca empatía y la poca sensibilidad que han tenido al actuar en el momento que dictaron en el mes de marzo una medida así, ¿no? Pero bueno, para eso está otro poder del Estado, que es para controlar y bueno, para que no se cometan estos desabruptos en ningún tiempo, pero menos en estos momentos que la ciudadanía no la está pasando para nada bien, como ya lo dije, producto de la pandemia que nos acecha y que también pega muy fuerte en la economía y en los bolsillos de todos los zampaninos, porque bueno, hay mucha gente que por las distintas restricciones no puede trabajar y si no trabaja no puede llevar un ingreso a su casa, ¿no? Entonces, hay un principio de solidaridad que tenemos que tener entre todos los ciudadanos, ¿no? ¿Hay consenso en la Cámara, José Luis, con el proyecto que ustedes están terminando, bueno, que se presentó ya para poder evaluarse la próxima semana? Sí, sí, nadie se va a poner a una cuestión así, que la verdad es que es un sinsentido, los sueldos no se manejan, no se manejan en la actividad pública estos sueldos acá y menos en estos momentos, como se repetía recién, donde estamos atravesando una crisis sanitaria y que también en muchos lugares se transforman aquí sin económica. Y es de aplicación inmediata. Va a contar con todo el apoyo de los legisladores. Bien. Digo que también es de aplicación inmediata, o sea, inmediatamente en el sueldo del mes de mayo afectado. Sí, las leyes no tienen efecto destructivo, así que desde el momento que quede sancionada, se va a poner, tiene que ser de cumplimiento efectivo, ¿no? Bien. José Luis, la última para terminar. ¿Usted sabe si ese aumento en mayor o menor medida también ha sido únicamente para el personal directivo o también para las personas que trabajan ahí? No, yo tengo entendido que para esos aumentos...